Mi corazón llora por ti Ya me contaron que te vas, te vas, te vas Como me duele no poder seguirte allá Ya me contaron que te vas, te vas, te vas Como me duele no poder seguirte allá Precisamente ahora que estoy mal noto por ti Yo tengo que resignarme aunque me toque sufrir Controlate corazón de mí, acordate que te quiero a mí Controlate corazón de mí, acordate que te quiero a mí Yo seguiré pintando en ti, en ti, en ti Y voy a hacerme la ilusión que estás aquí Yo seguiré pintando en ti, en ti, en ti Y voy a hacerme la ilusión que estás aquí Ya que está tu perfume, en la brilla que al pasar Me va a engregar de recuerdos que nunca podré olvidar ¡Ay! Pongolete corazón de mí, acordate que te quiero a mí Pongolete corazón de mí, acordate que te quiero a mí Y si tú piensas en volver, volver, volver Yo muy alegre me pondré y te esperaré Y a dejar entonces que te vuelvas a alejar La flor que nunca se riega, siempre se va a marchitar Por eso Pongolete corazón de mí, acordate que te quiero a mí Pongolete corazón de mí, acordate que te quiero a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y de mi vida no te condueles Te vas, te vas, te vas, te vas Porque entonces ya a mí me entristece Pongolete corazón de mí, acordate que te quiero a mí Música 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 Música